Se prepara una nueva movilización social en el país. Varios sectores gremiales, políticos y sociales rechazan el anuncio después de las afectaciones económicas y de infraestructura que dejó la protesta en los últimos meses. Colombia vivirá una nueva jornada de movilizaciones convocada por el Comité del Paro para el 26 de agosto. Voceros de las centrales sindicales y sociales de diferentes ciudades del país han promovido una nueva jornada en apoyo a los proyectos de ley presentados ante el Congreso y en contra de la nueva reforma tributaria del gobierno que congela salarios y nóminas del Estado. Inicialmente fue el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Ocud, Fabio Arias, quien dio a conocer la convocatoria a través de Twitter. A la calle, el 26 de agosto, convoca el CNP para apoyar sus 10 proyectos de ley y oponerse a la congelación salarial de nóminas y la masacre laboral estatal contenida en la reforma tributaria de Minas Hacienda. Llenemos plazas y calles. El líder sindical se refiere a la decena de proyectos de ley que se desprendieron del pliego de emergencia presentados sin éxito en las conversaciones con el gobierno. Más tarde, Francisco Maltés, presidente de la CUT y vocero del Comité del Paro, confirmó la convocatoria para el próximo 26 de agosto que busca generar presión para el trámite de dichas iniciativas legislativas. El Comité Nacional de Paro convoca a movilización pacífica este 26 de agosto en las principales capitales del país para exigirle al Congreso de la República que de trámite a los 10 proyectos de ley que radicamos el 27 de julio. El pasado 27 de julio, el Comité del Paro radicó los 10 proyectos que prepararon junto a líderes estudiantiles, gremiales y sindicales que contemplan ley de salud, gratuidad en la educación, renta básica, apoyo a la nómina de las MIPIMES y generación de empleo, producción nacional, garantías del derecho a la protesta, reforma a la policía, entre otros. El dirigente del Paro manifestó, entre otros, que no están de acuerdo con unas facultades extraordinarias del presidente de la República, además del último texto de la reforma tributaria. Segundo, una reforma tributaria que pretende congelar los salarios de los empleados públicos por 10 años, darle facultades al gobierno para que suprima o fusione entidades. La pasada reforma tributaria fue el punto de ebullición que desató el Paro Nacional que inició el 28 de abril, del cual se desprenden manifestaciones aún vigentes en Bogotá y otras ciudades. El Comité del Paro afirmó que esta nueva movilización será pacífica, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y esperan que sea representativa en el país.